¿Va a salir, señor? Sí, voy. Voy a salir. No soporto el encierro en esta casa que me está enloqueciendo. ¿Pero por qué, señor? ¿O qué por qué? Sobre la pregunta, Boris, ¿no le parece? Porque no puedo sacar de mi mente el recuerdo de Soledad de Santinho por eso. Ay, señor. ¿Cuántas personas no alzaron su voz para decir que yo la estaba enloqueciendo, Boris? Dígame, ¿cuántas personas no gritaban a viva voz que Sebastián de Mendoza enloquecía a las mujeres con sus poderes diabólicos? ¿Por qué podía hacerlo? Conteste, me parece. Y ahora le pregunto, ¿quién es el que se está enloqueciendo, Boris? Dígame, ¿acaso no es ese al que tildaban de maligno? ¿Acaso no he sido yo el que he terminado convirtiéndome en la víctima de esa mujer? Tiene que buscar la calma, señor. Yo he intentado buscar la calma, Boris, pero no puedo. Por más que lo intento, no puedo, créame. Disculpe, señor, quisiera acompañarlo. Usted está muy tomado. No, no hace falta, Boris. No hace falta. Yo estoy bien. Créame que estoy muy bien. Créame que estoy muy bien. Créame que estoy muy bien. ¿Sebastián de Mendoza? ¿Sebastián de Mendoza? Buenas noches, señorita Brunel. Nunca imaginé encontrarme la despierta a esta hora. Buenas noches, señor de Mendoza. Sí. Después de tanto tiempo fuera de esta ciudad, se me dificulta adaptarme nuevamente a los horarios tan estrictos que se utilizan acá. Y prefiero mantenerme despierta mientras todo el mundo duerme para respirar el aire de la noche. ¿Le gusta la noche, señorita Brunel? Bueno, pues depende a qué se refiera usted con la noche. La noche puede tener mucho significado, señor de Mendoza. Pero si usted se refiere a la noche como tal, sí, me gusta la noche, me gusta su silencio. Es curioso. Pienso que usted y yo tenemos algunas cosas en común. Pues creo que entre usted y yo no podemos hallar ninguna similitud. Yo pienso todo lo contrario, señorita Brunel. Pienso que entre usted y yo existen algunas similitudes. A mí, por ejemplo, me encanta salir a pasear de noche, cuando nadie me ve igual que usted y dedicarme a mis pensamientos profundos. Ah, qué bueno. Y qué curioso, ¿no? Qué curioso que usted y yo estemos hablando. ¿Curioso de qué? Porque nuestros últimos encuentros no han sido nada afortunados. Ah, veo. Me imagino que se refiere a la corrida de toros, ¿no es cierto? No, no, no me refiero a nada en especial. Me refiero más bien a su actitud. Esa actitud que usted a veces adopta. Hay días en que usted me saluda como un gran caballero y al otro día se convierte en el más vulgar y gentil de los patanes. ¿Tan mala persona me considera, señorita Brunel? No, no, no. No considero nada. Simplemente creo que a usted le hace falta muchas maneras para tratar a una dama. Eso es todo. ¿Le ruego que no me juzgue sin conocerme, señorita Brunel? No, no lo juzgo. Simplemente... ¿Quisiera dar un paseo a caballo en esta noche tan maravillosa, señorita? ¿Qué? Pero a esta hora, ¿qué va a decir la gente? Por Dios, Sebastián de Mendoza. Nadie nos verá. Usted misma lo ha dicho. La gente tiene horarios tan estrictos que no creo que a esta hora nadie nos vea caminando por la noche. Además, le confieso que me siento algo solo y creo que su compañía no me vendría nada mal. Ay, Dios mío. Ayúdame a verlo otra vez. Ayúdame a ver nuevamente a Sebastián. Lo vio. Ayúdame a hacerle esta incertidumbre. ¿A dónde le gustaría ir, señorita Brunel? Al fin del mundo, si es necesario, señor de Mendoza. ¿Me asustan los caballos? No, en absoluto. ¿Seguro? Seguro. ¿Y esto? ¿Te asusta? No. ¿Seguro? En absoluto. ¿Y esto otro? ¿Te asusta? Pues, a ver. Tampoco. ¿Y esto? ¿Te asusta? ¡Señorita Brunel! ¡Señorita Brunel! ¡Señorita! Disculpe, señorita Brunel. Pensé que le había ocurrido algo grave. ¿Qué más grave? Casi me mato. Permítame ayudar a la levantarse, ¿sí? Gracias. Eso. ¿Le parece si... ...si continuamos con nuestro paseo, señorita Brunel? Permiso. ¡Sebastián de Mendoza! Parece una gatita caprichosa, Boris. Pero realmente no es una gata, sino una tigresa con cara de gata. ¿Por qué se expresa así en la señorita Eva Brunel? Porque es la verdad, Boris. Porque la señorita Eva Brunel pretende hacerme creer que es una señorita ingenua, llena de ternura y de romanticismo, a la que no le interesa para nada tener ningún tipo de relación seria conmigo, porque aparentemente piensa que yo soy un hombre de bajos modales que no le interesa para nada. Sí, creo que eso es lo que ya ha dicho usted, señor. Sin embargo, la primera oportunidad pretende redarme y me brinda todas las oportunidades del mundo para que yo establezca una relación con ella. Bueno, eso es porque lo ven como un buen partido. Pero yo no soy ningún objeto, Boris. Y tampoco voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, me vea como un objeto valioso al que pueden poseer. Ya sé que la señorita Laís Renan y la señorita Eva Brunel pretenden quedarse conmigo, pero ninguna de las dos sabe lo que las espera, Boris. Me aterra oírlo hablar así, señor, con esos sentimientos tan destructivos, tan vengativos. Lamentablemente es lo que he aprendido, Boris. Y jamás, óigame bien, jamás voy a poner nuevamente mis sentimientos en manos de ninguna otra soledad de Santilla, ¿está claro? Señor, no todas las mujeres son iguales. Ya sé que no todas las mujeres son iguales, Boris, pero sí me puedo asegurar que están cortadas por la misma tijera. Y en lo que respecta a estas dos señoritas, ya dará la sorpresa que se van a llevar cuando sepan lo que hay detrás de mí. Y le juro, le juro, Boris, que van a aprender su lección a fuerza de lágrimas, eso se lo aseguro. Bueno, señor, eso sería como cobrarles a ellas lo que le hizo la señorita Soledad. Sí, es posible que sea eso lo que esté haciendo. Pero es injusto. Es injusto, Boris, lo sé. Pero Soledad de Santilla también fue injusta conmigo. De la misma manera que tanto Laís como Eva Brunner intentan hacer una injusticia conmigo. Usted lo ha dicho, Boris, usted lo ha dicho muy bien. Yo soy un gran partido. ¿Y por qué me consideran un gran partido? Porque soy joven, porque soy rico, porque tengo mucho poder. Por cualquier cosa que a usted se le ocurra. Y no es porque merezca ser amado, sinceramente. Buenos días, señorita Eva. Buenos días, señor de Mendoza. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Quisiera saber cómo amaneció después de nuestro paseo de anoche? De maravilla. Me alegro mucho. Quisiera ver la posibilidad, si nos pudiéramos ver en el día de hoy. ¿Aceptaría una invitación a mi vida? Pues, la aceptaría, sí, si no pensara que estamos dentro del contra de la corriente, señor de Mendoza. ¿De veras le parece, señorita Eva? Es la verdad. Bueno, ¿quise explicarse un poco mejor? Pues, yo siento que usted propone sus juegos en su territorio. Usted conoce a las reinas y yo no. ¿Y eso, obviamente, le molesta? No, simplemente me inquieta un poco. Bueno, es lógico que le inquiete, ¿no? Aunque a estas alturas debería saber que usted no se encuentra frente a un hombre común y corriente. Por supuesto que lo sé. Hace rato que me di cuenta que usted es un ser extraño. No creo que sea un ser bastante extraño, sino más bien un hombre poco común. ¿La espero esta tarde en mi villa? Acepto la invitación. Sí. Bueno, entonces la espero esta tarde sin falta, señorita Eva. Que tenga un buen día, señor de Mendoza. Gracias, señor de Mendoza. Se ve muy hermosa, señorita Brunner. Gracias, señor de Mendoza. ¿Su padre sabe que vino a visitarme? No, no, y prefiero que no sepa. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor así? Y le agradezco, pues, si no le incomoda. Pues no, no me incomoda, pero le confieso que sí me resulta bastante extraño. ¿Por qué? Porque no creo que tengamos que estar ocultando nada, señorita Eva. Normalmente uno oculta cosas que le resultan ansiosas o que no quiere que la gente la tenga de boca en boca. Pero una simple y sencilla relación de amistad no veo por qué tengamos que ocultarla. Sí, tienes razón. A menos que yo esté equivocado y que usted piense que esto no es una simple y sencilla relación de amistad. ¿Por qué se ríe, señorita Eva? Porque usted me hace reír. ¿De veras le hago reír? Sí. Pues no veo cuál sea el motivo o de qué manera puedo yo lograrlo. Me hace sentir estúpida. Me hace sentir, bueno, que yo lo estoy acosando. Y que en mi actitud y mis visitas hay una mala intención. Pues, discúlpame, señorita Eva, pero no ha sido esa mi intención. Así lo siento. Pero ya le he dicho que no ha sido mi intención. Sebastián, si esa no es su intención hacerme sentir así, le ruego que por favor deje sus insinuaciones. Me molesta sentirme observada y cuestionada por usted en todo momento. Y me molesta también esa actitud que hace ver toda su inseguridad. Señorita Brunner, creo que me está tratando con cierta rigidez que no le conocía. Señor de Mendoza, lo estoy tratando como se merece. Si yo estoy aquí es porque usted me cae bien. Porque me gusta visitarlo, no por nada más. No tengo ningún otro interés. Bueno, ¿y podríamos dar un paseo por los jardines de Rosanne? Por supuesto que podemos, señorita Brunner. Señorita Brunner. Sí, señor. ¿Qué pasaría si entre los dos pudieran hacer algo? Bueno, los nacimientos simplemente se dan. Vamos. Buenos días, señores. Buenos días. Estoy buscando un lugar llamado Rosanne. Eso queda muy lejos. Está a unas cuantas horas de acá. A Buen Galope llegaría pronto. Está sobre la costa. ¿De manera que puedo llegar hoy mismo? Sí, hoy mismo llega. ¿Tiene negocios allí? Tengo asuntos pendientes. Cuentas por cobrar. ¿Conoce a alguien en Rosanne? Pues no mucha gente, pero sí algunas personas. Está buscando a alguien exactamente. A un señor llamado Sebastián de Mendoza. ¿Lo conoce? Sebastián de Mendoza. Pues no lo conozco, pero... Sí he escuchado hablar de él. Tengo entendido que es un hombre muy poderoso. Está viviendo en una villa a las afueras de la ciudad. ¿Tiene negocios con él? Tengo cuentas pendientes por cobrar. Y pienso cobrarlas una a una. ¿Me pueden indicar los señores? ¿Cómo puedo llegar a esa villa? Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.